No, baby Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Cuando te desnudabas y al besarnos Decías que tus labios eran míos Por eso en ninguna, baby, ya yo confío Me dejaste solo y vacío Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Cuando te desnudabas y al besarnos Decías que tus labios eran míos Por eso en ninguna, baby, ya no confío Me dejaste solo y vacío Aquí estoy solo y vacío Desde que te fuiste, mami Lo que haga pensar en ti, baby, siento frío Solo en tu corazón, mami, que yo confío Me dese para saber que no estás aquí A ti te hicieron pa' mí Y no sé nada de ti Sin ti yo no soy feliz Solo tengo recuerdos de ti en mi cama Cuando tenía ganas de una me llamaba Tú sabes que nunca te fallaba Sin pensarlo sabes que le llegaba Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Decías que solo era un mío Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Cuando te desnudabas y al besarnos Decías que tus labios eran míos Por eso en ninguna, baby, ya no confío Dejaste solo y vacío Siempre enrolábamos grasas antes de comernos Tú llegabas fría como el invierno Yo te calentaba y te prendías como un infierno Ahora hago lo que sea solo pa' vernos Y tú te fuiste No pensaste y me dejaste solo vacío y triste Ahora quiero estar contigo Ahora quiero estar contigo pero hoy otro te desviste Solo envuelto estaba en un desierto Buscando tu amor pero ya está muerto Que no li ¿Quién le diría? Que en tus mentiras yo caía Cuando decías que eras mía Y ahora no te creo ni un ave maría Baby, te conozco bien Contigo no me voy a envolver Yo solo te quiero comer Habla claro qué vamos a hacer Aunque a ti no te creo nada Baby, yo te tengo ganas De tenerte en mi cama Cuando tú quieras me llamas Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Cuando te desnudabas al besarnos Decías que tus labios eran míos Por eso en ninguna baby ya confío Me dejaste solo y vacío Yo recuerdo Cuando fumábamos antes de hacerlo Cuando te desnudabas al besarnos Decías que tus labios eran míos Por eso en ninguna baby ya no confío Me dejaste solo y vacío Mucho mal Al cielo Baby Dímelo a Robador Bro Entertainment Batista Tom Classic Kenoli Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo